¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entiendo que me pueden escuchar, ¿verdad? Permite el micrófono. Y permite el cámara. Listo. Así me pueden escuchar, ¿no? Buenas tardes, Doxy. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Espero que sí, ¿no? A ver, estoy buscando. ¿Dónde está mi Word? ¿Qué digo mi Word? Ah, es mi aula virtual. ¿Dónde está la aurita virtual? Vamos a ver. ¿Qué? A ver, eso. Química orgánica 2, paralelo 3. Perfecto. Química orgánica 2, paralelo 3. Estamos aquí. Bye. polímeros sintéticos guardamos será el error no sabemos por qué pero la idea es mirar, comprobar que están ustedes aquí tengo presentes en el model de la universidad 13 personas y aquí en la sala de Teams 17 personas siempre me faltan personas en venir acá a la aula virtual bueno aquí estamos bien mientras solventamos el problema de los laboratorios chicos avancemos un poquitito esto ya hablamos cristianes coronado ya hablamos también último que tuvimos fue el taller del caucho hablamos de poliuretalo también de lo que yo recuerdo y nos quedamos aquí en la vaquelita bien entonces pues recuerden que ya habíamos hablado de esto de la vaquelita hace unas sesiones atrás que preguntaba a ustedes profe qué es lo que está hecho de vaquelita no sé si se acuerdan que también es un polímero escalonado cómo puedo decir de que la vaquelita es un polímero que se obtiene por crecimiento escalonado por qué podría llegar yo a esa conclusión que la vaquelita es un polímero que se obtiene por crecimiento escalonado este blog pone me dice cuál sería la la razón para poder llegar a esto les hice una pregunta chicos cualquiera está en la libertad de de responder pero que ven te escucho te escucho en serio porque es la unión de un alcohol y un ácido carboxílico o sea porque es la unión de un alcohol sí que es el fenol que está aquí pero el formaldehido tiene cara de ácido carboxílico mira y tú le ves a este de acá con cara de ácido carboxílico ¿qué me dices del formaldehido que grupo que grupo funcionales del formaldehido le ves con cara de ácido carboxílico no es un aldehido perdón me confundí es un aldehido a ver pero tomo tu respuesta para hacer una pregunta si hubiera sido en el supuesto caso no consentido de que el formaldehido hubiera sido un ácido carboxílico ¿qué tipo de polímero hubiéramos obtenido? Imaginémonos que la respuesta que me diste al inicio está bien que es alcohol y es ácido carboxílico ¿verdad? ¿qué tipo de polímero hubiéramos obtenido si es que realmente hubiera sido eso? ¿no? ¿quién me respondió? Carla Berenice y Carla Camila Andrade ¿tú fuiste quien me respondió? Sí Listo entonces si hubiera sido alcohol y ácido carboxílico ¿qué hubiéramos obtenido de polímero? ¿alguien que le quiera ayudar a la compañera? no es lección no estamos en la clase ya pero ¿alguien que le quiera ayudar? ¿alguien que le quiera ayudar? ¿un éster? exacto un éster ¿y el tipo de polímero cuál sería entonces? Carla Camila estoy tratando de acordarme el nombre ya te lo dijo tu compañera se obtiene un éster entre ácido y alcohol se obtiene un éster por tanto ¿qué polímero sería? un poliéster correcto sería un poliéster perfecto claro es correcto ya pero no es un ácido carboxílico el formaldehido ya lo dijiste tú es un aldehido bien ¿qué les dice a ustedes? les pregunto que el polímero sea high cross-linked que tenga muchos entrecruzamientos que se ve aquí los entrecruzamientos ¿no? si les ves aquí estos de acá como se unen entre sí los 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 anillos bencénicos el fenol ajá ¿qué les dice a ustedes ya a esta altura de las de las de la materia que tengamos nosotros un polímero high cross-linked ¿qué les dice a ustedes? o sea ¿qué les viene a la cabeza? cualquiera de los 18 presentes ¿qué hay una gran cantidad de enlaces? sí 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 de que tenemos muchos enlaces entre las cadenas del polímero high cross-linked ¿ya? ¿qué más les dice? hay muchos enlaces sí bueno todo polímero tiene muchos enlaces ¿no? pero el el punto de diferencia es que hay muchos enlaces entre las cadenas principales de polímero ¿ya? ¿qué causa eso en el polímero? ¿qué causa o no causa nada o no no pasa nada es high cross-linked y ya está ¿qué les dice a ustedes a esta altura de la asignatura? podría ser que puede tener distintas propiedades mecánicas correcto correcto bien las propiedades mecánicas del polímero van a ser diferentes pero ok y tomo esta respuesta que es correcta y pregunto algo adicional ¿sería un polímero blando este o sería un polímero rígido si es que está muy entrecruzado? ¿sería un polímero rígido? rígido sí, sí, sí es una muy buena es una muy buena respuesta y permítanme traerles eso lo tenía ya preparado pero lo dejé en la cocina para más o menos explicarles esto úsalo esto ya lo tenía listo desde el almuerzo se los tenía listito esto para poder enseñar esta parte vamos a ver tengo una una bolsa de fideos ¿no? aquí unos cuantos unos cuantos tallarines este papel esto es de acá entonces imagínate que cada una de estas fibras que tengo aquí de mis de mis de mis fideos desde el polímero ¿de acuerdo? o sea que esto ha ido creciendo ¿verdad? ha ido creciendo y se me han formado estas estas fibras ¿no? estas fibras que les estoy poniendo aquí de ejemplo del tallarín es lo que yo podría considerarlo como esto que voy a marcar aquí en rojo es de estas cadenas de aquí fíjate toda esta cadena esta sería una cadena y aquí tendríamos otra cadena ¿de acuerdo? de la baquelita o sea esto que estoy marcando en rojo aquí en la diapositiva es esto de aquí ¿no es cierto? aquí estaría la una que es de color roja y aquí es la otra que es de color roja imagínate dos fibras del polímero que están así paralelas en este caso pero bueno listo entonces si no tuvieran los entrecruzamientos los crosslinks fíjate cómo se puede mover una encima de la otra sin ningún problema ¿verdad? no hay nada que le impida que una fibra se mueva sobre la otra sin ningún problema igual sucedería si es que yo tengo más fibras de polímero te pongo aquí mira aquí están las fibras del fideo y mira se pueden mover una sobre otra sin ningún problema o sea no tienen una restricción que les que les que les permita entonces esto le hace un polímero como más moldeable ¿de acuerdo? se puede moldear de distinta manera porque no hay nada que una entre sí las fibras del polímero pero imagínate qué sucedería si es que este es un polímero que tiene high crosslinked es decir muchos entrecruzamientos entre sus cadenas a ver si es que lo podemos ver mira si tienen muchos entrecruzamientos es como que yo les sujetaría aquí con unas pinzas a las fibras del polímero y que se me muevan una para la otra es un poco más complicado ¿no es cierto? porque están unidas entre sí las fibras del polímero eso le da distintas propiedades mecánicas y fíjate esto se puede comprobar por el tipo de compuestos que se obtenían utilizando baquelita si tú lo ves hay piezas de plástico moldeadas es decir tengo yo un molde obtengo mi polímero ¿verdad? lo pongo en la temperatura en la cual se me funde el polímero y pues ya tengo yo mi pieza listo se acabó pare de contar o sea la pieza ya está hecha como cualquiera de las piezas de plástico imagínémonos este control que tengo aquí mira como cualquiera de las piezas de plástico o este control esto ya está hecho y pare de contar ¿de acuerdo? no es moleable o sea y si le caliento se empieza a rebaldecer y termina rompiéndose que es cuando tienes high cross link o sea altos entrecruzamientos entre las fibras del polímero ¿verdad? y pues lo tienes aquí no sé es como tener esto así las fibras así estas si no hubiera entrecruzamientos se desliza una encima de la otra sin ningún problema pero si yo le empiezo a entrecruzar aquí ¿verdad? entre sí las fibras pues ya todo esto se va a mover como un todo ¿no es cierto? se va a mover como un todo ya no va a ser ya no va a ser posible trasladar una fibra sobre otra y eso por tanto le quita digamos esa sensación de poder ser moldeable el polímero ¿no es cierto? o sea no es un polímero de que se moldea sencillo esto de la bacalita ¿no? les puse manijas de 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 electrodomésticos no sé si ustedes lo pasaron capaz que en las cocinas de sus abuelos puede ser pero no sé si les pasó que las perillas de las cocinas de gas en la casa eran como de un plástico medio raro cosa que si se rompían esas perillas de la de la cocina primero no había un pegamento que les vuelva a unir no había ningún pegamento que les vuelva a unir y ya se echaban a perder no sé si pasaron si les si vivieron esto ustedes o lo escucharon en la cocina de los abuelos ahora pues ya las perillas de la cocina son de otro material y si se rompe la perilla de la de la cocina de las de gas pues se las puede unir más fácilmente con un pegamento plástico cosa que no pasaba antes y es por este tipo de polímeros como por ejemplo la baquelita de acuerdo en otro de los de los ah en esto de la baquelita recuerdo que cuando me preguntaron sobre la baquelita no sé si les puse aquí en el aula virtual el link para ver el museo de la baquelita video sobre polímeros no no les he puesto pongamos aquí baquelita museo museo baquelita eso mira baquelita museo aquí lo tienes como dato como dato adicional para mira aquí lo tienes la galería de imágenes no es cierto fíjate qué es lo que se hacía de baquelita mira los electrodomésticos que tú ves aquí en la esquina mira pues son cosas bastante viejas que ya no están en nuestro o sea ya es más bien parte de un museo no pero recuerda esto entonces que se rompía una de estas carcasas plásticas de las de los radios y ese tipo de cosas o la cobertura de los teléfonos así pues miren incluso han llegado a ser remolques de baquelita de acuerdo o estas teteras estos ya eran prácticamente o sea se rompía chao ya no servía absolutamente nada por lo rígido que es esto vamos a ver qué más tenemos acá about denuncio de la baquelita una colección extraordinaria de objetos que fueron hechos de baquelita no es que claro imagínate tener un material que no es hierro para poder hacer cosas las cuales las colocas en un molde inyectas el polímero a una temperatura determinada en el molde y puedes sacar muchísimas piezas de lo mismo puedes poner algún pigmento algo y la puedes y lo puedes había otro más baquelita baquelita museo pero había otra otra página que encontramos bueno no creo que haya falta colocar esto link aquí en el aula virtual porque se nos echa a perder no vean fíjate que se pueden comprar cosas en este museo de la baquelita pósters del museo no sé cosas viejas de plásticos viejos fin vamos a ver déjame ver me van a tener que disculpar dos minutitos chicos que llegó uno estos de los deliveries siempre llegan a la hora que quieran permítanme un segundito por favor para hablar de lo que son las resinas de uria de uria formaldehido vale de un en dos en cinco minutitos mil disculpas por este por este por esta interrupción de un ya me han traído las cosas hasta acá arriba hasta la puerta de la casa muchísima una cosa genial una cosa genial ya hablemos de uria formaldehido les dice algo el nombre de este polímero polímero de uria formaldehido posiblemente les dice algo estas estas palabras que están acá abajo mdf y aglomerado les dice algo o no les dice absolutamente nada si me escuchan o no me escuchan ya ya pero el que no les escucha soy yo a ustedes preguntaba si les si les trae algo a la cabeza estas ideas estas ideas de uria formaldehido o la palabra forma que vergüenza la palabra sí yo se lo he escuchado de la uria nada más del resto ah de la uria si has escuchado bien esto es utilizado como abono y la juntar las dos palabras uria más formaldehido y que te lleve a cosas como fórmica aglomerado mdf les dice te dice algo fórmica es lo que se usa para los murtitos algo así no creo que es eso repíteme que no te escucho muy bien creo que no creo que estoy mal dije pero creo que es para que se usan las personas que se mueren algo así para que no se descompongan rápido lo así creo que estoy mal ese es el formol ah si con razón entonces claro ese es el formol chicos ese es el formol ojo y aquí cuando yo les hago preguntas no teman siempre darme la respuesta correcta no estamos en lección estamos en clase entonces usted es libre de decir lo que se le venga a la cabeza aquí no estamos para juzgar a nadie sino para tratar de de enseñarles no se nace sabiendo si no pues para eso estamos acá más las lecturas que hacen ustedes a alguien más le dice alguna alguna bueno Uria sí porque este es bastante famoso por el tema de los fertilizantes no pongámosle aquí una F ¿no? cierto fertilizante el formaldehido o el formol ¿no es cierto? con ese de que para que la gente cuando fallece ¿no es cierto? no empiece a ver tan feo y poderle velar bueno ahora es complicado por el tema COVID pues bueno estas palabras acá abajo formica aglomerado MDF ¿les trae algo a la cabeza o nada? a ver uno por uno sí compañero a ver Martín fórmica no es como láminas prensadas entre sí la fórmica sí puede tener esa forma lo que es la fórmica Leslie Natalie tal vez es algún tipo de resina que puede formarse cualquier forma y por eso se llama fórmica bueno la famosa resina de uria formaldehido sí y eso sí puede tener cualquier forma déjame cerrar esto eso sí puede tener cualquier forma claro definitivamente ¿no es cierto? la resina ya pero no es porque tiene cualquier forma sino es porque viene de una resina de uria formaldehido alguien más me habló además del Mateo Javier Caizapanta alguien más dijo algo solo que se sobrepusieron los audios ¿quién quería decirme algo? yo Inge de ese ablomerado MDF según yo yo conozco que el MDF es esa planchita de madera prensada entre dos entre dos tipo plástico no sé cómo será exactamente ese tipo de madera prensada y que puede venir en nuestros muebles déjame ver si es que les puedo enseñar mi escritorio fíjate este es mi escritorio de esos que te compras en el kibi miren esto de aquí que ves encima son este tipo de resinas uria formaldehido y el tipo de madera con la que está hecha esta cosa puede ser MDF que es de la picadura de madera le ponen la resina de uria formaldehido y le dan la forma veamos si encontramos algunas imágenes en la en la internet y les cuento un poco de historia de esto pongamos tablero MDF que ya prácticamente la mayoría de nuestros muebles está hecho de esto de las imágenes veamos si es que miren no sé si es que han visto esto alguna vez en la en la en el kibli si es que se han dado una vuelta por el kibli o por alguna carpinte que se yo alguna alguna fábrica de muebles ese tipo de cosas no sé si lo han visto aquí muebles de MDF a ver uy que pasó se me movieron ustedes aquí mira muebles de MDF veamos que encontramos esto aquí todos los muebles que son de fácil armado escritorios de fácil armado este tipo de mira deja a ver si le hago más grande este tipo de de muebles que vienen como con una lámina encima de plastiquito que me decían nuestros compañeros si no este es del MDF mira este tipo de cosas de aquí no sé si le han visto esto los muebles es que ya para nosotros es bastante común los muebles de MDF si entonces a ver les cuento aquí un poco de historia y esto también ustedes me darán la razón si es que visitan a la casa de sus de sus abuelos no es cierto hace bastantes años cuando nosotros hablábamos de muebles para la sala o para el comedor no es cierto eran hechos de madera como tal o sea cogías un palo y le dabas o varios palos no es cierto de madera y le dabas varias formas y ya estaba las camas bueno no hay camas de MDF por la resistencia del material pero si tienes librerías mira las librerías que tengo aquí atrás mira si es que te las puedo enseñar mira la librería que tengo aquí en la casa son de estos materiales livianos y que son esos muebles rápidos con los cuales acá tengo el escritorio que ya les enseñé ¿verdad? ¿sí? entonces antes nuestros abuelos para hacerse un mueble pues lo que hacían es buscarse un carpintero mira este tipo de muebles es MDF ¿sí? lo que hacían es buscarse un carpintero entonces ¿con qué manera trabaja usted el señor carpintero y el carpintero decía ah pues yo trabajo con nogal o trabajo con pino o trabajo con cedro que se yo cualquier cosa ¿no es cierto? y en función de la madera estaba el precio de los muebles ¿sí? bien pero no sé si ahora ya no son tan comunes los acerraderos antes se encontraban acerraderos regados por la ciudad o sea por todos los dados de Quito no era raro ver que en un barrio vos te encuentres un acerradero te encuentres un acerradero mira este tipo de muebles como los que estás viendo aquí en la pantalla compartida estos de aquí son de MDF bueno entonces no era raro encontrarse un acerradero cerca de casa y pues deben haber visto ustedes el acerrín o la viruta cuando se corta la madera pongamos aquí acerrín acerrín veamos si es que mira este tipo de cosas cuando cortas la madera cuando cortas los palos ¿no es cierto? y cuando cepillas cuando trabajas la madera pues tienes todo este desperdicio que ves aquí ¿no es cierto? el acerrín de la madera ¿vale? que dependiendo de la sierra con la que tú cortes la madera pues es más fino o es más grueso ¿no es cierto? si es que la si es que la sierra con la que cortas la madera es muy gruesa o cuando cepillas la madera pues tienes tienes estas como virutas ¿no es cierto? de la acerrín pero que sigue siendo madera llega la esto del desarrollo de las resinas pongamos tablero de aglomerado aquí en la en la internet exactamente mira los tableros de aglomerado son como de un poro más grueso entonces si le ves que el poro del tablero de aglomerado es como más gruesito ¿sí? de tablero mira es como más gruesito entonces el primer avance que se dio es pues a alguien se le prendió el foco y dijeron mira la cantidad de acerrín que sale de los acerraderos tienes acerrín para dar y regalar ¿verdad? tienes acerrín cualquier cantidad entonces ¿qué tal si le juntamos con una resina con un pegamento ¿no es cierto? le ponemos en un molde y sacamos tableros con cierta resistencia mecánica con ciertas propiedades físicas dijeron oye qué buena idea y con esto podemos construir muebles y puede ser incluso hasta más barato mire este tipo de este tipo de 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 encontré algunos resultados en internet los enviaré al de pavolo gracias ya entonces fue lo primero dijeron oye tenemos esta resina la famosa resina de urea urea formal de hido ¿no es cierto? mira que como tú puedes ver es un polímero que también tiene entrecruzamientos ¿no? que también tiene entrecruzamientos ven ocurrió un error intenta de nuevo caramba esto es que es pues estas cosas ya eh y dijeron oye qué buena onda esta cosa pues nos podemos hacer nuevos muebles y de ahí es lo que nace el famoso tablero de agromelada que es el acerrín cuando cortas los palos ¿no es cierto? y pues le pones la resina de urea formal de hido y pues pum ya te queda ahí lindísimo ¿no es cierto? y ya te puede ya te permite hacer mueblecitos más baratos para la casa incluso muebles que ármelo usted mismo una una marca que es famosísima de los muebles del ármelo usted mismo es la marca sueca IKEA IKEA pongamos muebles IKEA ármelo usted solo armar usted solo armar usted eso mira instrucciones de aquí son estos muebles de IKEA mira que tú vas y dices quiero armarme una librería ¿no es cierto? y te mandan todas las piezas y te armas la librería aunque te quieres armar pues mira y entonces estás ahí en la casa como están estas personas de aquí ¿no es cierto? te mandan los tableros te mandan las instrucciones y armas tú solito el mueble ¿sí? esta es la marca más famosa ¿no? camas aparadores aquí en el Ecuador se llama mueble fácil aquí en el Ecuador hay una empresa ecuatoriana pongámosle mueble fácil que son los muebles que tú que tú mira que te encuentras en el Kivi cuando te vas perdón mencionar marcas comerciales pero bueno te vas al centro comercial te vas al Kivi y ves todos estos muebles que están ahí ¿no es cierto? estos son muebles de MDF y pues lo que le recubre el famoso melamínico que le llaman es la famosa fórmica mira entonces te puedes armar un escritorio te puedes armar un mueble para tu tele una cama con estos espaldares mira ¿qué más te puedes armar? pucha repisitas para el hogar este tipo de cosas yo soy fabuloso con estos muebles me gustan mucho porque pues los armo yo mismo en la casa y me cuesta un poco de dinero bueno entonces la historia dice primero es corte los palos y haga los muebles para eso usted necesita un carpintero y tiene que mandar hacer los muebles ¿de acuerdo? todavía se utiliza esto si ustedes han escuchado de Guambaló en la provincia de Tunguragua todavía tienes artesanos ¿no es cierto? que te hacen allá los muebles y si hoy quiero un lindo juego de salas o un lindo juego de comedor vas y dices ve hágame este mueble entonces ellos utilizan madera le danil la forma le cortan y etcétera pero bueno la tecnología avanza aparecen los polímeros las resinas duras de forma aldeído y alguien dijo oye mira mira toda esa cantidad de viruta y acerrín que sale de los de los de los palos de árbol cuando no cortan oye genial ya mezclé mole con esta resina que sacaron estos químicos en el laboratorio y nos salen tableros que maravilla y con estos son los emboles más baratos la gente lo va a comprar entonces la primera es el aglomerado que te lo puse antes ¿no es cierto? los tableros de aglomerado mira tablero de aglomerado y se le reconoce porque el poro es muy grande ¿no? el poro es muy grande eso significa que pues el acerrín con el que fue hecho el tablero de aglomerado pues es muy grueso pero aquí está metida la resina que lo que hace es unirle ¿no? el problema de estos tableros de aglomerado es la humedad si es que se te llega a mojar esto de aquí tarde o temprano se terminan dañando y son feísimos luego la evolución de los tableros de aglomerado es el tablero MDF que si es que tú eres observador los tableros de MDF que es la marca comercial ¿no es cierto? son casi no tienen poros fíjate como las imágenes que te estoy enseñando casi no tienen poros ¿no? mira entonces pues te permite como esto hacer otros los acabados otras cosas ¿verdad? son que resisten un poco mejor a la humedad etcétera y el recubrimiento que va encima ese como plastiquito que nos mencionaba el compañero es lo que se conoce como fórmica que es también fórmica ojo que es la marca comercial esto de fórmica ¿no? o sea una empresa fórmica ¿no es cierto? desarrolló este material y pues ya nosotros lo conocemos como fórmica mira y es justo este recubrimiento que viene encima del MDF o de la o de la madera mira esto que ves tú aquí encima es una fórmica te vienen varios colores en tantas cosas entonces claro es común encontrarte el aglomerado con la fórmica encima el piso flotante también es otra buena otro buen ejemplo de estas resinas ¿no es cierto? que es la fórmica con mayor resistencia mecánica y pues lo tienes en distintos colores distintos acabados y bueno etcétera 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 mira y es esto ¿no? fórmica R si le ves que le ponen fórmica R es la marca registrada la marca comercial y estas son las famosas resinas de urea formaldehido como te estaba contando ¿de acuerdo? entonces claro haces reacción a la urea con el formaldehido en presencia de una base va a perder una molécula de agua y se te deforma el polímero y ahí tienes las famosas resinas de urea formaldehido ¿de acuerdo? y los muebles actuales ya te digo el análogo a IKEA aquí en el Ecuador se llama mueble fácil tú cuando vayas al Kibin si algún día vas a acompañando a la familia a la casa y es los muebles de estos que te venden ahí y dices ¡ah! esto es urea formaldehido y eso es con madera y bueno tanta cosa y no esto si tenemos industria nacional para esta parte nosotros muchachos ya te digo y hay que consumir lo nuestro y esto todos los muebles que ves aquí en mi casa las librerías que están atrás el escritorio allá en la sala de otras cosas etcétera son muebles fácil porque la verdad es que está bueno bueno en el precio y pues a mí me duran claro no tengo niños pequeños y no estoy bailando mambo sobre los muebles no se mojan tampoco etcétera es la urea formaldehido otro polímero de crecimiento escalonar vale y aquí llegamos a otras fíjate resinas epóxicas ¿te suena esto de las resinas epóxicas? ¿te dice algo? resinas epóxicas adquieren su nombre evidentemente de los monómeros ¿no es cierto? de los monómeros que como te pongo aquí en la en la en la presentación es la reacción entre epóxidos y grupos hidroxidos ¿sí? y tienen alto peso molecular ¿te dice algo la resina epóxica? aquí tengo una muestrita verás te voy a enseñar que es súper divertido y por eso le di esta clase súper plena para el día viernes ¿sí? aquí tengo yo unas cuantas resinas epóxicas ¡esta! ya a ver Amanda Michelle cuéntame ¿sí? te escucho Amanda Michelle Hermijos sí yo he visto que ocupan en el piso para hacer mesa y quiero que le ponen el color sí fíjate tú podrías primero hacerle una analogía a la resina epóxica recuerda esto sí fíjate en la casa de tus abuelos que antes en los pisos de la casa se ponía parquet o se ponía duela o se ponía tablón dependiendo del presupuesto que tú tengas ¿para qué duela o tablón? cuando ese piso era de madera porque eran realmente palos de madera tanto el parquete como la duela como el tablón y después venía la idea de encerar la casa creo que ustedes ya no viven esa parte la verdad yo son otra generación esto ha avanzado mucho pero yo recuerdo cuando tenía esa edad mi madre religiosamente una vez al mes teníamos que encerar la casa entonces primero era resquetear el piso o sea para quitarle la capa anterior y después le ponía cera ¿de acuerdo? pero si es que tenías un poco más de dinero rasqueteabas el piso y le ponías laca los pisos lacados de madera estas primeras resinas epóxicas podrías tú tomarle como si fuera la laca la famosa laca ¿de acuerdo? para lacar los muebles ya los muebles actuales pienso yo de que no les dice nada a ustedes tener un mueble lacado ¿verdad? permíteme un segundito listo entonces es lo primero la lacado pero claro como vinieron estos estos otros desarrollos en la parte industrial de coger el acerrín o el fino del corte de la madera meterle resina de urea formaldehíde sacar aglomerado sacar MDF sacar fórmica ¿no es cierto? pues esto prácticamente fue entrando en desuso ¿sí? por eso te pone aquí de que las resinas epóxicas sirven para recubrir superficies y también para unir metales vidrio cerámica esas cosas esto posiblemente esto posiblemente ustedes lo han visto en algún tiktok o en alguna promoción de instagram que se ve el video cortito de que se rompe el vidrio ¿verdad? y viene un producto mágico que le pones ahí sobre el vidrio le das un poco de calor y parece que reparas el vidrio y estás uniendo pues esto con una resina epóxica como te decía yo aquí tengo en casa mira resina epóxica que me compré también en el centro comercial que les decía antes ¿no? mira componente A componente B porque se los ve ahí que te lo venden así por componentes vale 5 dólares estas cosas ¿no? mezclas el componente A con el componente B se da la reacción de polimerización que eso podría ser lo más cercano que tengamos ¿no es cierto? en nuestros en nuestros en nuestros hogares se forma el polímero de una de PIC y ya pues tienes por ejemplo para reparar para sobre una mesa que se yo pintaste una mesa de madera mezclas estos dos componentes y le das encima y te queda así como como un acabado vidrioso ¿verdad? o para pegar la cerámica las resinas de pósicas ¿no? esto ¿para qué compré yo estas estas resinas en el Kiwi? fíjate esto esto es una historia que también me gusta contar yo me había comprado te estoy hablando del año dos mil dieciocho puede ser sí dos mil dieciocho hace unos cuatro años y ahí todavía las tengo fíjate que no me las he gastado todas yo pues con unos ahorros me compré una cocina de inducción estas que tienen el vidrio encima ¿no? genial linda la cocina uy qué maravilla yo estaba feliz porque no utilizaba gas en la casa genial un día de esos cualquiera a los seis meses de haber comprado la cocina el salero de estos saleritos de vidrio que uno tiene se me cae de las manos y desgraciadamente cae sobre la cocina de inducción y dices no puede ser y se partió el vidrio de encima ¿no? porque arriba tiene la parte de vidrio y se cayó encima miércoles se rompió el vidrio de la cocina de inducción carajo y ahora lo primero que se me ocurrió es cambiar el vidrio la cocina sigue funcionando hasta ahora verás 2018 llevan cuatro años y claro voy a al que me vendió la cocina y me dicen no chuta estos vidrios no sé yo no tengo vaya pregunte por aquí me fui al distribuidor de la marca de la cocina no uy este modelo hicieron en Colombia veamos es que en Colombia y bueno no tienes idea yo decía que bestia ya seis meses de la cocina todo lo que costó ya no funciona y claro no hubo el repuesto del vidrio como tal de la inducción de la placa de inducción entonces dije ¿qué vas a hacer Pandora? a ver ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar con esto aquí a medio camino? ¿vas a cambiar la cocina los seis meses? digo no química orgánica vos eres química orgánica entonces claro se entiende que debajo de las cocinas de inducción te voy a poner aquí la imagen en la placa de inducción pongamos placa de inducción placa de inducción ¿no es cierto? mira algo así más o menos de cocina ¿no? mira no son placas cocina de inducción pongamos para ver cocina de inducción mira eso más o menos así es mi cocina ¿no? con los cuatro quemadores y tanta cosa así como esta de aquí bien entonces está partida por aquí la cocina entonces dije ve Pablo Araujo química orgánica esto es vidrio no tiene ninguna cosa especial es un vidrio ¿no es cierto? no es vidrio pyrex que podría ser el diferente ¿no? tiene un tratamiento térmico por debajo de esto están los circuitos si se mojan los circuitos chao entonces dije ve ya nos buscamos una resina epóxica que le que le tape esto de aquí así así es mi cocina fíjate como esta que tú ves aquí entonces dije claro me fui al kiwi la cocina costaba como 600 dólares me querían cobrar como 400 por encontrarme esa cosa y dije no pues no tengo tanto dinero me fui al kiwi y me encontré esta resina epóxica 5 dólares 5 dólares chicos no les miento mezclas componente A con el componente B y esto se pega de forma maravillosa al vidrio hasta ahora funciona mi cocina fíjate con el calor evidentemente por el tipo de compuestos que son o sea hay que tener conciencia de esto dice ¿cuánto te va a durar eso en la cocina Pablo Araujo? dije pues me lo preguntaba mi hija ella se reía porque me dice papá ¿cómo es que con 5 dólares lograste arreglar la cocina? y digo hija es que uno estudia química es por algo esto es lo que les enseño yo también a los chicos entonces claro como es al ser un compuesto que viene con oxígenos las resinas epóxicas no sé tú de ahí su nombre estos no son tan como es esto resistentes a los cambios de temperatura se empiezan a romper los enlaces del oxígeno es un enlace más débil que el del carbono entonces yo dije ve perfecto ¿cómo voy a saber que si me empieza a romper la resina epóxica que le pongo en mi cocina es porque ya se empieza a quitar la adherencia sobre el vidrio entonces cada 6 meses más o menos cada 7 meses dependiendo ya cuando vea que se le levanta le limpio nuevamente la superficie dejo el vidrio como está mezclo mis dos componentes ahí ve formo mi polímero y le vuelvo a colocar ve flamante hasta ahora y ahí está la cocina no se contamina no se daña es química esto chicos química en la vida cotidiana resina epóxica y aquí te está poniendo en el diapositivo el ejemplo entre la epicloridrina y el bisfenol ¿qué componentes tendrá esta cosa? ah sí mira no sé si es que tú lo ves te lo voy a poner aquí en la filmación pero aquí te dice la epicloridrina si tú le ves por aquí composición química vele por acá sí la epicloridrina entonces te dice claro se lee esta cosa ¿no? cuando vas a comprar y cuando vas a comprar estos temas pones aquí y pone esto tiene epicloridrina y te recuerdas y dices ah ahí está el epóxido perfecto y este tiene isopropil isopropil difenol difenol solo que en el ejemplo que está puesto aquí está con el metil fíjate pero este de aquí viene con el isopropil entonces digo ve maravilloso es justo lo que les enseño en química orgánica año 2018 y todavía funciona ciencia en la vida cotidiana ¿de acuerdo? otro polímero de la vida diaria que me gusta hablar también del famoso policarbonato ¿te suena policarbonato? son las son esos techitos que saben poner en las pérgolas tal cual muy buena cosa mira muy bien voy a tomar tu ejemplo para buscarlo aquí pongamos pérgola de policarbonato entera sí estos como plastiquitos fíjate es el policarbonato que va encima ¿no? mira y te da unos acabados bien bonitos es bastante rígido el material ¿no es cierto? mira famoso policarbonato que va en las pérgolas ¿no? que es mira láminas de policarbonato esta es la fórmula es un es un polímero de crecimiento escolorado un step growth step growth polímero entonces ¿qué te? este del ácido carbónico ¿no es cierto? si esto le pongo el fósgeno que está acá el fósgeno que es un un grupo carbonilo unido a dos cloros fíjate más el disfenola que es el mismo de la resina de la resina epóxida que tú tienes ahí grupos funcionales que cuando están solitos no hacen nada ¿verdad? no hacen absolutamente nada o sea no reaccionan consigo mismos pero cuando lo pones en presencia de otros grupos funcionales por eso se les llama acuérdate grupos funcionales disfuncionales ¿no es cierto? reaccionan pum pum y aquí tienes la unidad de repetición del policarbonato ¿de acuerdo? es un material resistente es claro y es incoloro más que nada ¿no? y aquí está la reacción química y ahí están las 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 láminas de policarbonato que tú le que pues que se que se conocen ¿no? ahí lo tienes con el fenol y pues ahí tienes cómo es que van reaccionando estos ¿no? Lexan es la marca Lexan es la marca comercial que sacó por primera vez la esto del polímero ¿no? ya lo tienes fíjate entonces ¿de qué hemos hablado hoy día? hemos hablado de resinas epóxicas y te conté el ejemplo de la cocina de inducción y el vidrio ¿no es cierto? de urea formaldehido lo que es tableros de aglomerado MDF ¿verdad? la baquelita también de los teléfonos viejos de los abuelos todos polímeros de crecimiento ¿de acuerdo? y pues de aquí ya entramos a a hablar de propiedades de polímeros ¿sí? ya en términos generales ¿de acuerdo? entonces desde lo pequeño se puede se puede explicar las propiedades que va a tener un polímero ¿de acuerdo? o sea tú ves el monómero y ya pues puedes más o menos enterarte de qué propiedades vas a tener entonces otra de las propiedades y lo que lleva a hablar de polímeros como estos rígidos o polímeros moldeables de ese tipo de cosas ¿sí? es la cristalinidad que tú puedas llegar a tener con los polímeros ¿sí? esta imagen me gusta muchísimo porque cuando tienes las hebras del polímero cualquiera que este sea ojo cualquiera que este sea puede ser una uria una bueno no porque son high cross no puede ser una baquelita porque estos tienen muchos entrecruzamientos hay que buscar polímeros que no tienen mucho entrecruzamientos de acuerdo cuando están ordenaditas las fibras se llama de que está en su forma de cristal como el video que te enseñaba antes esto sería en su forma de cristal porque las fibras están ordenadas una con otra ¿de acuerdo? entonces en estas regiones cristalinas puedes lograr colocar más cantidad de polímero por unidad de volumen por tanto te dice que la densidad te sube se vuelve más resistente se vuelve más dígido y depende mucho de la estereoquímica es por eso el éxito que tuvieron los polímeros que se obtienen por el catalizador de sigler y nata ¿vale? entonces aparece otra otra propiedad que depende de cómo se te organizan las cadenas del polímero entonces puedes tener polímeros cristalinos como los ves aquí o polímeros amorfos ¿sí? amorfos cuando están completamente desordenadas las fibras cristalinos cuando las fibras del polímero pues se ordenan como un cristal ¿de acuerdo? ¿sí? y es ahí que esto el tener un polímero ordenado por ¿cómo es esto? como un cristal o como un amorfo ¿de acuerdo? influye directamente sobre las propiedades térmicas de nuestro de nuestro polímero ¿sí? cuando tienes cadenas largas y baja temperatura se te ordenan las fibras del polímero así como las fibras del fideo que te enseño ¿de acuerdo? y se les conoce pues como vidrios ¿de acuerdo? ¿sí? como están vidrios completamente ordenados ¿de acuerdo? si tú vas subiendo la temperatura evidentemente ¿no es cierto? pues empiezan a desordenarse las fibras evidentemente o sea cuando están en frío están ordenaditas las fibras pero tú empiezas a subir a temperatura y las fibras se empiezan a desordenar es como si yo pusiera a cocinar este fideo ¿no es cierto? a la temperatura ambiente pues está rígido como tú lo ves pero el instante que yo cojo esto de aquí y lo pongo en la olla y lo hago y lo viendo pues se me empiezan a desordenar las fibras ¿de acuerdo? la temperatura en la cual pues cambias desde el orden de las fibras al desorden de las mismas se le conoce como la temperatura de transición vitria ¿sí? la temperatura de transición vitria entonces vas a tener un punto en el cual te dice por debajo o por encima de la temperatura de transición vitria estoy definiendo la temperatura de transición vitria como mi mano aquí en la imagen que me ves en la cámara ¿verdad? entonces el polímero va a tener propiedades cuando está la temperatura encima de la transición vitria aquí tiene unas propiedades mecánicas y cuando está por debajo de la transición vitria ¿de acuerdo? entonces por encima de la transición vitria te dice que es un polímero flexible inmoldeable cuando las fibras del polímero son cristalinas ¿no es cierto? está muy duro ¿no es cierto? como el fideo pero le caliento le caliento le caliento le caliento supero la temperatura de transición vitria y este polímero que está así todo duro todo especial que no puedo hacer mayor cosa con él ya pues puedo hacerlo moldeable y flexible o sea que se puede moldear que se puede flexibilizar y este tipo de cosas eso se denomina un polímero termoplástico ¿de acuerdo? ¿sí? también tienes algo llamado conocido como la temperatura de fusión cristalina ¿sí? que está por debajo de la temperatura de transición vitria ¿de acuerdo? la transición vitria es cuando pasa de esto al desorden ¿de acuerdo? o sea ¿qué valor de temperatura te hace pasar de esto al desorden para que esto sea flexível y mundial ¿de acuerdo? pero por debajo de esa temperatura de transición vitria pues los que son cristalinos los que pueden ser polímeros cristalinos pues se funden y ya se empiezan a deslizar entre sí y ya se empiezan a deslizar entre sí creo que aquí lo tienes más claro aquí está la temperatura de transición vitria aquí la tienes la temperatura de transición vitria por debajo de la temperatura de transición vitria por debajo de la temperatura de transición vitria las fibras están tremendamente ordenadas como si fuera un cristal empaquetadas ¿no es cierto? empaquetadas como la imagen que vimos antes ¿de acuerdo? esto es la imagen que te debes llevar tú como si fuera esto es un cristal cuando las fibras del polímero están perfectamente ordenadas cuando no están ordenadas están en no cristal o en amorfo se le conoce ¿no? bien entonces fíjate todo polímero cuando está por debajo de la transición vitria es un vidrio ¿de acuerdo? si es que el polímero es cristalino ¿qué significa un polímero cristalino? un polímero pues que la mayoría de sus fibras pues tienen esta estructura o sea que está bien ordenadito todo ¿no? esto sería un polímero cristalino y un polímero no cristalino es decir un polímero amorfo es cuando sus fibras están completamente desordenadas el ejemplo ya te digo del fideo ¿de acuerdo? bien entonces fíjate el polímero cristalino tú vas incrementando la temperatura y la temperatura de fusión cristalina es perfectamente definida de aquí pasas del semisólido que sería el termoplástico a completamente líquido ¿de acuerdo? y esto es perfectamente definido ¿cuándo tienes tú un polímero cristalino? profe ¿cómo tengo un polímero cristalino? depende de la estereoquímica por cierto si se han formado o no ramificaciones por ejemplo un polímero que te forma ramificaciones no va a ser polímero cristalino ¿vale? mientras que un polímero que tiene mucho crosslink tampoco va a ser un polímero cristalino ¿no? ¿de acuerdo? las fibras tienen que ser como las del fideo esto es un polímero cristalino puro y duro ¿de acuerdo? ¿sí? mientras que un polímero amorfo aquí podrían caber ya te digo los que tienen crosslink o los que tienen ramificaciones ¿verdad? tienes la temperatura perfecto pero la temperatura de fusión cristalina es muy amplia o sea no hay un no hay un punto específico no es 200 grados sino es del 100 al 300 y pues a partir de esto el polímero se hace elástico se hace gomoso se hace líquido y bueno bla 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 ¿vale? y es así también como se les clasifica los polímeros y esto ya es un indicativo de cómo fue de cómo están las moléculas de los polímeros ¿no? si por ejemplo un polímero isotáctico un polipropileno isotáctico va a ser un polímero cristalino porque pues todos los centros estereocentros están en el mismo lado acuérdate y son las líneas serían como las como las como mis fideos que están aquí ¿de acuerdo? y esto te lo define la 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 el tamaño de la cadera ¿no? fíjate lo que te pone aquí si la cadena es muy larga ¿no es cierto? esto te puede dar baja cristalinidad ¿de acuerdo? debería ser una cadena corta para que tengas un polímero cristalino ¿sí? y esta esta condición térmica de los polímeros te los permite clasificar entre cristalinos y amorfos entre cristalinos y amorfos también puedes hablar de un polímero quebradizo ¿no es cierto? cuando la temperatura de transición vítrea es inferior a la temperatura ambiente ahí tienes un polímero quebradizo ¿sí? de un ejemplo de estos polímeros que tienes a ver que la transición vítrea esté por esté por es que sea superior al ambiente el PVC puede ser una de estos ¿no es cierto? ese es un polímero quebradizo ¿sí? el PVC podrías tenerlo clarito ahí ¿no? por eso se vuelve quebradizo o sea se puede romper esos tubos de PVC del plástico muy fácilmente ¿no? pero le pones un plastificante que ya hablamos antes con ustedes y lo tienes flexible al torneo sin algún sin ningún problema ¿no? esto es el PVC PVC ¿de acuerdo? todo lo que puedes calentar ahora en el horno que tienes tú pues eh los mangos de lo que va en el horno los 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 ¿cómo es esto? los los empaques de silicona los moldes de silicona para hacer cakes ¿no es cierto? verás te pongo aquí para hacer pasteles pongamos cupcakes cupcakes de silicona moldes moldes silicona este tipo de cosas ¿no? fíjate que para hacer los helados que para hacer los cupcakes ese tipo de cosas que las pones directamente en el en el en el horno y no se daña no se reblandece el polímero significa de que la temperatura de transición vítrea de ese de ese polímero está muy elevada estará estará por encima de los 300 350 400 Fahrenheit entonces como estamos por debajo de la transición vítrea mira como estamos abajo de la transición vítrea es vidrio y no se empieza ni a reblandecer ni nada y eso es el tipo de cadena con el que está hecho ¿no? entonces ahí tienes las propiedades térmicas ¿no? otra de las clasificaciones de los polímeros cristalinos y amorros bien prácticamente estamos ya llegando al final chicos aquí en las diapositivas finales lo que les he puesto son un resumen de las reacciones de todas y cada una de estas reacciones hemos hablado con ustedes fíjate radicales libres crecimiento de cadena vía cateónica crecimiento de cadena vía neónica reacción de sigler y nata es un resumen de las reacciones ¿verdad? y luego en resumen de las reacciones está pues por ejemplo este volumetization de acuerdo a la preparación del nylon aquí tienes el ejemplo del nylon 6-6 acá está puesto mecanismos mecanismos para que lo recuerdes ¿no es cierto? de cómo son iniciación propagación y terminación del chain growth cómo tienes cómo se va transfiriendo ¿no es cierto? este sea el radical libre o el carbocatio o el carboneón en la cadena mira te he puesto acá el anionic y el step row polymitization como ejemplo de la formación de un este es un poliéster ¿no? un poliéster ya con esto llegamos al final de nuestra de nuestra presentación ¿sí? ya nos quedaríamos para hacer el PAE de esto en la casa ¿sí? y ya la prueba una leccióncita para la para la próxima semana bien ¿dónde está mi menti mentimete ahí lo tiene mentimete si es que tienen alguna pregunta y ya con esto llegamos al final de nuestra de nuestro mundo de los polímeros y al final de la clase de hoy día ya son más de las seis de la tarde y han de estar cansados aburridos toda la semana de clase fíjate pero bueno alguna pregunta ponemos aquí presentada eso código del menti 8664 9501 8664 9501 o con toda la confianza del mundo pues puedes colocar tu pregunta aquí en el microsoft teams ya te digo y con esto hacemos lección la próxima semana por próximo viernes ¿no? ¿qué es el próximo viernes? el próximo viernes es el viernes 4 de febrero eso aquí tenemos química orgánica 2 polímeros esto es 04 02 del 22 así que soy todo oídos chicos ya cambiaríamos de tema el día lunes ¿verdad? y pues ya le damos por finalizar aquí a nuestra unidad de polímeros así que les escucho mientras tomo bebo un poco de mi café ¿dudas? ¿preguntas? ¿preguntas? ninguna espero que les haya gustado esta segunda unidad espero que les haya gustado esta segunda unidad en el aula virtual tenemos dos trabajos que lo están haciendo ¿verdad? el uno que es el de poliacetileno y polímeros conductores esto tiene fecha de entrega el lunes 7 o sea tienen 8 días más para hacer esto y tienen que ver los videos y responder estas preguntas ¿no? y el taller del nylon en historia y futuro del nylon también lo están trabajando y esto está para el 10 de febrero o sea primero van a dar van a dar la lección y luego van a hacer los los trabajos ¿no? o capaz que ya los tienen adelantados igual si tuvieran alguna duda de los trabajos pues pregunten ¿no? y de aquí si ya nos vemos ¿injelerio enfermerido puede causar problemas de salud? sí o sea ¿a qué te refieres con problemas de salud? o sea si tú estás en contacto con la vecina puede habría que ver la hoja de seguridad el MSDS de la urea formaldehido ¿no? difícilmente creo yo de que tú puedas tener problemas de salud o sea de que tengas tu contacto con urea formaldehido salvo que trabajes directamente en estas empresas de aglomerados lo cual tienen ahí la vecina que se mezcla con la con la con la con la con la con la madera ¿no? pero no es un material bastante inocuo por ejemplo todos los revestimientos de los muebles de mi casa son urea formaldehido en forma de fórmica ¿no? esto está bastante estable esto está bastante estable los mesones de la cocina son de fórmica también a veces bueno cuando te olvidas de sacar la tabla de picar ¿no es cierto? se hace la picada sobre la sobre la fórmica no ha habido problema salvo que ya te digo esto si tenemos que verlo en el en el aquí pongamos health issues related with urea formaldehido urea formaldehido polibere además es que sabe algo no escribí bien esto el formaldehido si sabemos que es súper tóxico para los humanos efeitos de urea formaldehido sobre from insolation veamos que nos dice esto capaz que si hay algún efecto pero hay que ver en qué estado porque esto ya está bastante pasivado veamos pero es cuando tienes contacto directo con la resina ¿no? si mínima que tiene ni sé cuánto bueno y aquí están las cosas capaz que si para los trabajadores que están ahí ¿no es cierto? esto es la foam insulation fíjate con las espumas de urea formaldehido así capaz que si tienes que si tienes algún problema ¿no? pero veamos que está hecho de urea formaldehido foam insulation veamos que está hecho esto de estas espumas famosas con las que llenas mira estos a veces esto rellenan los espacios de estas esponjas de acá ¿no es cierto? para aislarte del calor aislarte del frío ¿sí? me hubo que tener algunos tarros mira ahí tienes esto ¿no? claro es que esto en nuestro medio es mira este trabajador tendrá que vigilar mucho su salud ¿no es cierto? porque está en contacto directo con la con la urea formaldehido no sé si a eso te referías tú con la con la respuesta ¿no? pero no yo te digo o sea fórmica no como tal ¿se puede gastar y desgastar por el trabajo mecánico? sí pero ya son cosas que están como acabado el ciclo de la polimerización no es lo mismo estar en contacto de la resina que del sólido que se obtiene de ella ¿no? ya cuando se seca y tanta cosa la temperatura sí temperatura es fundamental por esto que les hablaba antes ¿no? la temperatura te marca que tan ordenadas o desordenadas pueden estar las fibras y de eso depende las propiedades mecánicas ¿sí? entonces un polímero que es cristalino te va a exhibir propiedades mecánicas completamente diferentes a las de un polímero que es amorfo ¿de acuerdo? entonces dependiendo de la molécula y del tamaño de la molécula es decir ¿cuánto dejaste que corra la reacción de polimerización? vas a tener distintos polímeros con distintas temperaturas de transición vitria entonces sí pero hay que rebominar hacia atrás las clases de polímeros y acuérdate que pues les había dicho que depende de la concentración de esto está en la diapositiva 15 me parece no sé esto es al inicio porque son de las primeras cosas que se hablan vea así hablamos del poliostireno aquí miren de temperatura de presión de la solvente concentración de los monómeros catalizados naturales del monómero exactamente esto es lo que tú como ingeniero de procesos puedes controlar sobre el avance de la reacción de polimerización y en base de eso te va a dar el número de unidades de repetición es decir el número del tamaño de tu polímero y de ahí se van a deducir todas las propiedades de estas termoplásticas si es que es cristalino si es que es amorfo en la forma de polimerización tú decides ya si es isotáctico a táctico o sindiotáctico depende del tipo de monómeros que también tengas y ese tipo de cosas la posibilidad de que se te formen crosslinks y todo ese tema que eso ya también si lo hablamos entonces sí el gypsum no se considera un aldeído aquí a ver déjame ver porque el gypsum eso de las paredes de gypsum ¿no es cierto? no sé que esté hecho el gypsum debe tener alguna resina para que le aglomere al gypsum eso sí debe tener pero creo que es yeso el gypsum verás no estoy seguro el famoso gypsum para las paredes gypsum que es la marca comercial ¿no es cierto? composition eso veamos veamos que me dice que es esto claro es que el gypsum ya es sulfato pero es que gypsum es yeso la traducción es que la traducción es que nosotros lo utilizamos vale el nombre ¿no? el famoso gypsum es yeso eso sí lo sabía ¿no es cierto? pero debe haber alguna algo que le aglomera ahí los tableros de gypsum ¿no? entonces claro nosotros utilizamos esto pero pongamos en castellano tableros de gypsum tableros de gypsum ya que son estas cosas con las cuales haces este tipo de ¿no es cierto? gypsum en su casa pero claro divisiones de paredes ese tipo de cosas un pvc decorativo un tablero de yeso pero no no estoy seguro que es químicamente esta cosa ¿no? entonces no creo no creo sinceramente de que el tablero de gypsum se consideran el de ido o no 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 lo veo por ahí gypsum gypsum más yo siempre lo vi eso como dentro del mundo de la química de la química de los minerales ¿no? ya manitos levantadas no tengo ninguna ¿qué les pareció la unidad de polímeros? si desmotivamos si desmotivamos ustedes increíble aquí ponen ah mira gracias aquí va si les da a chole hablar aquí en el timstus pónganlo aquí en los en los comentarios del mentímetro ¿no? estuvo interesante me alegro porque es que estas cosas son las que vemos a diario ¿no es cierto? vemos a diario y ya te digo que es buen fabricante de cosas te pone aquí las moléculas de los productos que te venden ¿no? entonces dices ah esto sirve para esto esto lo estudié yo en química orgánica muy bien no dejas que te cuenten los maestros porque es súper genial cuando es graciosísimo cuando los maestros que te que te hacen la tubería de la casa ¿no es cierto? con las pegas plásticas los los plastificantes del PVC ¿no es cierto? o sea que vengan a tratar de comerte el cuento de que uy que esta pega que chuta no pues aquí el que estudia química somos nosotros ¿no es cierto? no me vengan a cuentear y así hay tantas cosas que uno desconoce y dice ¿por qué será que no se pega con la brujita esta cerámica? y dices chuta ¿no es cierto? pero yo compré la brujita las pegas estas ¿no es cierto? que también caen dentro de la parte de las escenas epóxicas y dicen ¿por qué será que este plástico no se pega con este? y dices no pues si ¿cómo vas a pegar un 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 polietileno con con esto de acá? pues no no es soluble lo uno lo otro bueno etcétera ¿no? pero siento pero siento que es un mundo muy extenso mucho muchísimo 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 aquí les recomiendo chicos verás aquí en el teaching Pablo Araujo teaching Pablo Araujo hace uno o dos semestres trajimos un experto en polímeros y que nos dice una masterclass que nos dice una masterclass esto se lo he transmitido por Orlando Icú me parece o está en el teaching Pablo Araujo no me acuerdo aquí me da iras que me ponen propagandas en los videos y y y yo no cobro un centavo por eso porque no tengo más de mil pero verás ¿en qué química orgánica fue? creo que fue la química orgánica del 2121 aquí del 2020 aquí puede ser verás química orgánica del 2121 creo que fue aquí la masterclass chicos muy buenas tardes acá hay un rato Pablo Araujo Kajur feedback detergentes no biopolímeros no está en el Hablando Icú entonces se busca en el canal el Hablando Icú Hablando Icú canal mirás y aquí hay unas masterclass y nos habló y nos habló una experta en polímeros ella vive en Barcelona la ingeniera Silvana Mayoni ¿qué es? ¿dónde está el canal Hablando Icú? no Hablando huevasas no Hablando Icú ah ¿dónde está el canal? Hablando Icú Hablando Icú Hablando Icú en las listas ah sí aquí está masterclass verás y aquí está fíjate ¿dónde están los polímeros? pues Silvana Mayoni ya va a ser un año que nos habló ella ¿no? y qué peste es una masterclass buenaza porque ella es ingeniera química fue mi compañero fue mi compañera en el máster ¿sí? ahí está Silvana fíjate ya va a ser un año y ella nos hizo toda una masterclass de dónde están los polímeros en los adhesivos entonces yendo a la pregunta que a lo que decía nuestra compañera ¿no es cierto? de que estuvo es un mundo súper extenso no súper muy extenso muy 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 grande y es aquí donde tú ya podrías ir tomando la autopista para tu futuro profesional es decir oye qué pleno de los polímeros dale hecha hay muchos ingenieros químicos trabajando en polímeros dale adelante ¿vale? y es un mundo gigante entonces te digo búscate el Hablando IQ y búscate el masterclass y así se llama masterclass donde están los polímeros Silvana Mayone está aquí en Hablando IQ ¿no? ya va a ser un año hay que llamarle a agradecer a Silvana ya va a ser un año de su masterclass bien vamos a ver más preguntas y sí es que todo lo que hemos visto igual los colorantes y la industria textil de la primera unidad es un mundo inmenso muy grande fue muy interesante considerar que están hechas las cosas que usamos cotidianamente bien me alegra eso es bueno porque va saliendo del mundo oscuro ¿no? es como el matrix que te ofrece la pastilla azul y la pastilla roja y se quédate en la matrix es decir bueno sigue viviendo sin tener conciencia de qué es lo que tienes alrededor ¿verdad? sal de la matrix y dices ponte a estudiar ponte a estudiar y cae en cuenta ya sabes lo que es un uniforme leído y bueno esas cosas ¿no? bien me alegra que les haya gustado como ve que todo lo que nos ve es química polímeros sobre todo correcto ¿con qué conclusión más grande? ¿no? por eso este es un mundo gigantesco grande grandote grandote bien y electrónica también ¿no? polímeros conductores ya vas a ver dónde empezó esa idea ya las placas de nuestros celulares son polímeros conductores las pantallas más allá del vidrio todos esos diodos que están por detrás que te das en los colores eso es química que está ahí ajá profesinos de explicar sobre el proceso que se sigue para resolver el pedengin le me contacté con el ex alumno de la facultad pero dice que me dijo que esta semana está cerrado veamos la siguiente pero ya te digo a él le comprometí para ver si él nos hace una masterclass así como él como nos hizo Silvana Mayone hace un año la masterclass de los polímeros pues le dije a él oye que te hagas una masterclass chuta no profe que miedo que no digo no es que es bueno porque los estudiantes saben ¿no? tienen aquí también fíjate esta masterclass que de la industria textil que nos la hizo Fernando Marín también ¿qué fecha tiene esta? a mí sí me da iras porque me pone anuncios en los videos y no y yo no cobro un centavo por eso pero son fibras textiles este señor habló dos horas y es ingeniero químico en la industria de los textiles y la otra masterclass que tengo subida aquí en el Hablando UQ es del Antonio Harnitz que él habló él es ex alumno de la facultad y ¿cuándo ve el Harnitz? 24 de Barça el 21 ya va a ser un año entonces ya es momento de invitar a más a más profesionales entonces ya le dije al hombre que trabaja aquí me dijo sí, sí, sí profe yo le yo le hago esto pero qué vergüenza a los chicos digo no vergüenza ninguna que es traer profesionales entonces puedes por lo pronto entretenerte oyendo las masterclass tanto de Silvana de Fernando Marín y del Antonio Harnitz por lo pronto hemos visto dos capítulos la masterclass de Silvana y la masterclass del Fernando Marín ya luego veremos esta del Antonio Harnitz bien entonces sí pero no lo voy a hacer yo sino otro un profesional de cómo se transforma el pedo en jeans en jeans industria ecuatoriana y quédense locos de esta industria ecuatoriana eso me contaban necesita más o menos ochocientas toneladas semanal me parece de PET para su proceso ochocientas toneladas de PET y hay semanas que no logra recolectar todo ese PET aquí en el Ecuador cosa que le toca comprar PET de Colombia o de Perú dices pero ¿qué me está contando profe? sí es porque todavía nosotros no entramos en el mundo totalmente de la parte del reciclado del reciclado de las botellas de PET ¿de acuerdo? así que búscate un reciclador de base o búscate de esas empresitas que te recogen las botellas de tu barrio o hazte tú la campaña en tu barrio y recógete las botellas de PET y pues ayudas ¿no? te ganarás un dinero yo te digo esta empresa ecuatoriana que está aquí muy cerca de Quito no completan semanalmente las toneladas de PET que necesitan para sus procesos y compran en Perú o compran en Colombia con ese PET no solo lo transforman en blue jeans te vas a quedar loco y lo llegan a transformar incluso en lencería en fibra para hacer lencería entonces esa fibra para hacer lencería la envían a Colombia donde hacen la lencería y pues te la venden aquí con una marca comercial a un precio increíblemente caro ¿de acuerdo? sí Leonisa es la cosa que te quedas loco y dices ¿cómo? me dices sí es del PET del Ecuador la empresa lo transforma en fibras para hacer esto y mandan las fibras ya hacia Colombia y ahí te transforman en ropa interior y se llama Leonisa y te las venden aquí más caras o sea con botellas de Coca-Cola te terminas buscando esa nada es increíble este mundo es brutal ya más preguntas vean no más ya nos vamos ya nos vamos seis y media ya mismo se acaba la luz del día y es viernes y el cuerpo lo sabe ya está no no hay más dudas no hay más comentarios pues nos vemos el día lunes siete de la mañana no se trasnocharán viendo Walking Dead o Breaking Bad no sé qué están viendo ahora y el lunes puntualitos a las siete nos vemos adiós que les vaya muy bonito chicos gracias gracias Proven 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 Gracias.